Pues resultó, doctor Fernando, que las sospechas de Estados Unidos sobre la poca disposición de Rusia de cumplir con lo que prometió en el primer día de negociaciones en Estambul eran ciertas. Recordemos que el martes, Vladimir Medinsky, jefe de la delegación rusa, anunció que su país reduciría la actividad militar en ciudades como Kiev y Chernigov. Sin embargo, Vyacheslav Chaus, gobernadora de Chernigov, denunció en redes sociales que la región fue bombardeada toda la noche. Esta ciudad, ubicada al norte de Ucrania, fue atacada, doctor Fernando, con artillería y con aviones, causando la destrucción de infraestructuras civiles, dejando la ciudad sin agua, sin electricidad, sin comunicaciones y perjudicando a más de 200.000 personas, según informó el gobernador. Este ataque, doctor Fernando, ha llevado a pensar al ejército y autoridades ucranianas que el anuncio de Rusia de reducir drásticamente su ofensiva militar en la capital y en Chernigov no es más que una cortina de humo para reagruparse en otras zonas de Ucrania. Tal como ya lo había dicho el Departamento de Defensa de Estados Unidos, es por esto que las fuerzas ucranianas se preparan para hacer frente a nuevos ataques rusos, especialmente en el este del país. También, doctor Fernando, compañero, se conoció esta mañana que Moscú ha tenido que sacar de Ucrania a unos 300 soldados de la zona de Chernobyl, donde está ubicada la planta nuclear, por presentar altos niveles de radioactividad. Los soldados rusos estaban cavando en la tierra para construir trincheras en la zona conocida como Bosque Rojo, que es de las más contaminadas de la zona de exclusión. Y otra de las preocupaciones aquí en Europa es el suministro de gas por parte de Rusia. Les recuerdo una vez más que 20 de los 27 países que componen la Unión Europea dependen del gas ruso para satisfacer sus mercados internos. Más o menos el 40% del suministro de gas de la Unión Europea viene de Rusia. Y aunque el Kremlin pidió a los países que considera enemigos pagar el gas en rublos, recordemos lo pidió la semana pasada, Occidente se ha negado a esta petición. Incluso Alemania aseguró que Rusia va a recibir, recibirá de los países europeos el pago del gas en euros a través del Gaspro Bank, que es uno de los bancos rusos que todavía no está sancionado. Y a partir de allí los recursos se transferirán a Rusia en rublos. Esto según lo que ha informado el medio de comunicación alemán, la Ducevele. También, doctor Fernando, hace unas horas trascendió de todas formas que Gaspro sí estudia posibles opciones para interrumpir el suministro de gas a los países que considera hostiles. Y aquí en España el gobierno ya ha enviado un cargamento con 8 toneladas de material sanitario y medicamentos a Polonia para atender a la población civil que ha salido desplazada de Ucrania y que se encuentra refugiada en ese país. Y además se espera que el martes de la próxima semana el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comparezca ante el Congreso de los Diputados.